En el capítulo de hoy... ¿He interrumpido algo? ¿Una cita romántica? Está bien. ¿Yo madrileña estirada? ¿Y yo qué te he hecho? ¿Por qué te caigo mal? No me acuerdo. ¡Champión, champion! Un momento, Enzo, para. Tú te callas. ¿Dónde van esos dos? Dana Torreño, no olvida. Cristal Quintanilla, menos. Eso, que se creerá algo. Ella es una cateta, la más cateta de aquí es ella. Bueno, ¿vamos o qué? ¿Que tenemos una vida que arruinar? ¿Qué te gusta a ti las exhibiciones, eh? Qué guapo, ¿no? ¿Qué me has llamado? ¡Sí, soy como tú! Pues yo no quiero ser tu amigo yo. Prefiero los hombres, los buenos hombres. ¡Oh! Ya, prefiero no hablar de eso. Por cierto, ¿quién falta? ¿Quién es? ¿Quién pasa? Me habías visto que no tenías novio. ¿Qué tal estáis, chicos? A mí me ha cambiado muchísimo la vida, eh. Eh, chico o chica. A ver, a ver. ¿Qué hacéis? Mi hijo. Todos no, falta mi novio. Por ahí viene. Ey, tú, sé que quieres estar en mi team de amigas para destacar, pero aquí tienes que ser leal. Es un grupo exclusivo, no puedes fallar. Tú estás fuera, cambias de novio más que de chaqueta. ¿Por qué te alteras? Nadie te aguanta, te das mucha pena. Nunca pensé que mi hermana podría fallarme así. Voy por ti. Enemigas. Sabes que él me quería, te hiciste pasar por mí. Tú me robaste la vida, solo miraste por ti. ¿Te crees? Que esto es eterno y te van a descubrir. Me partiste el corazón. Enemigas. El amor no es un juego. Temporada 5. En capítulos anteriores... ¿Dónde vas con la maleta? He quedado con mis amigos de Málaga. He quedado con una amiga para tener una cita. Pero tú no eres muy chico para tener una cita. Voy a anular la cita. Yo te ayudo. ¿Y cómo funciona? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto tiempo hace que nos vemos? ¿Dos años? Yo he cambiado mucho. ¿A que no has encontrado ninguno como yo en Madrid? Bueno, tengo novia. Pues eso digo yo, me voy. Ay, ¿quién es? ¿La conozco? Yo a mi novia no hace falta que te la enseñe por foto. Porque fíjate, por ahí viene. Pero Enzo, acércate un poco. ¿Pero qué haces? Que la vas a espantar. No te confundas. Karina es mi amiga y yo la llevo... In the heart. Perfecto. ¿Entra la Catri? A mí. Déjala que ella y yo tenemos una conversación pendiente y guarda. Campeão, la Catri es para mí. Pero nosotros éramos muy niños. No nos dimos ni un beso. Bueno, bueno. Un beso sí que nos dimos. Bueno, entonces ya no va a venir más gente. Yo pensaba que sí. He interrumpido algo. Una cita romántica. Qué cita necesitas, mi amor. No te pongas celosa. Está bien. No, pero debería. Yo creo que debería de venir más gente. A ver, el grupo yo se lo dije a todos. Mira, de hecho por ahí está Camilo y Juanca. Ahí vienen. Viene más gente. Málaga. Ahí es donde Karina hará su próxima Masterclass de Danza Urbana para todos los niveles. El 27 y 28 de mayo. Ya puedes reservar tu plaza en www.karinaymarina.com. Pasarás 8 horas con Karina en Dance Queen. Chicos, qué alegría veros, pero ¿qué os pasa? Yo también me alegro verte. No, no, no. Yo me alegro más, yo me alegro más. Venga, darme una bala de los dos. Ay, pero ¿cómo estás, Katri? Qué alegría verte. No le quieras nada porque no se sabe ni tu nombre todavía. Y no ves si ha pasado tiempo. Y no quería ni venir, le tenía hasta que convencer. Pero que hablo mentiroso, como que no quería venir. Será tú el que no quería ver a madrileña estirada esta? ¿Yo madrileña estirada? Pero no, no, lo dijo él, no yo. ¿Pero qué está hablando? Figura, si era un mentiroso, siempre ha sido un mentiroso. Y ella sabe que era un mentiroso porque le pusiste los pernos. Ya me lo tenés que sacar, ya me lo tenés que sacar. ¿Por qué no olvidas el pasado, tío? Eso, eso, no saquéis cosas malas. Pasado o pisado. Venga, setaros. A nosotros no nos da tanta alegría de vernos, ¿no? Es que tú no me caes bien. ¿Y yo qué te he hecho? ¿Por qué te caigo mal? Ah, Samu, ¿tú no sabes por qué le caes mal? Yo te lo explico. Eso, explícamelo. Porque yo no lo conozco de nada para caerle mal. Pues resulta que estaba detrás de Carmen. Y claro, tú llegaste y se la quitaste. Entonces, por eso le caes mal ahora. Estaba detrás de mí, Camilo, y yo no lo sabía. Ay, ¿te interesa a ti mucho si estaba detrás de ti o no? ¿Qué más edad? Bueno, ¿y a ti qué te interesa que haya venido Karina? Con la despila de cosas que tenías tú que hacer. Yo tenía muchas cosas que hacer, pero llevo mucho tiempo sin verlas. Y es muy buena amiga. Pero vaya, que ya me caes bien. Un placer. Mi nombre es Camilo. Y por si no lo sabes, ahora le caes bien porque ya no le interesa a Carmen. Ahora le interesa Karina. O como él la llama, Katrina. Ah, sí, pero si llevamos mucho tiempo sin vernos. Pero vaya, Karina, que yo sé que tú lo odias porque te recuerdo que él te puso los cuernos. ¿Qué pasa? ¡Fuera! Pero que ya está, que he dicho que el pasado pisado, no saquéis más cosas malas. ¿Ha enterado ya? Que yo no me saqué más el pasado, que yo me la he perdonado. Payaso. La última vez que me toca, ¿eh? Que te reviento. Tiro tres veces más que tú en el gimnasio. No tiene que comer toda mi suela ni nada. Si yo tiro, 120 en pressbancas. Pero si con eso caliento yo, campeón. Si yo tiro, 200, 220. ¿Pero qué estás hablando? Si yo soy portero de discoteca, yo soy el increíble Hulk. Pero si tú estás flácido, perdido. Se nota que llevas ya tiempo sin entrenar, vaya. Que yo estoy flácido. Vas a ver lo que es el hierro. Pues sí, sí, sí que está fuerte, ¿eh? Pues yo no lo veo para tanto. Yo lo veo hinchón, pero nada definido. Fuerte, fuerte. ¿Que esto está fuerte? ¿Esto qué va a estar fuerte? Mira, mira lo que es fuerte. ¿Ahora qué? ¿Ahora quién está fuerte? Mira qué brazo. Pero qué fuerte. ¿Tú qué estás viendo a mí? ¿Tú ves tu pedazo de brazo? Si es tu cabeza. No, era niña. ¿Cómo que Messi es mejor? Si Cristiano es el mejor del mundo. ¿Cuántos mundiales tiene Cristiano? Eh... No me acuerdo. Pues ya te lo recuerdo yo. Cero. Mundiales no sé, pero Champions tiene más que Messi. Champions, Champions. ¿Cuántos valores tiene de oro? Pero es que los valores de oro no son los más importantes. Un momento, Enzo, para. Tú te callas. Entonces tú eres del Barça, ¿no? Y tú, del Madrid. ¿Qué te pareció el partido del Barça y el Madrid? ¿Qué partido? ¿El de Copa? Claro, ¿cuál iba a ser si no? ¿Qué le pasó a tu equipo favorito? A mi equipo no le pasó nada. Es que el árbitro estaba comprado. Entonces el Madrid jugó mejor, ¿no? Bueno, sí, en ese partido sí. Oye, ¿te apetece un helado? Ay, sí, ¿vamos? Vale, venga, vamos. Pero eso, tío. Haz mi caso. ¿A dónde van esos dos? ¡Vamos! 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 Chicas, qué curiosidad, qué ganas de ver a Karina, ¿no la echáis de menos? Yo la verdad es que no le he hecho nada de menos. ¿Y tú, Cristal? Yo tampoco. Entonces, ¿para qué venimos, chicas? Me tenéis hecho un lío. Pues mira, porque tengo curiosidad por saber cómo le va a Madrid. Estoy deseando que me cuente lo mal que le va. Ay, chica, qué mala. ¿Por qué le va a ir mal? Pues porque va a ser. El karma es un arroba novios. Seguro que le va mal. ¿Un arroba novios? ¿Yo me he perdido algo? Tú no le has perdido nada. Karina siempre ha sido una creída y una prepotente. Y la última vez se pasó. Exacto, me quitó al amor de mi vida. Efectivamente, y a mí al mío. ¿En serio? Me caigo muerto. ¿Pero tú te crees que esa chica se merece algo bueno después de quitarnos a las dos nuestros novios con la de tíos que hay? Pero yo qué sé, no, es bueno ser rencorosa. A lo mejor va a cambiar, a olvidarlo. Dana Torreño no olvida. Cristal Quintanilla menos. Pues yo tengo muy mala memoria. La verdad que yo me olvido de todo súper rápido. ¿Que se te olvida todo? Pues a mí no se me olvida. ¿A ti no te gustaba Azula? Ay, sí, Azula. Me encantaba. Pues Azula también te lo robó. ¿Pero no estaba con Marina? Sí, pero que eso es lo mismo. Karina, Marina, las dos son iguales. Pues vaya que es fuerte. Con mi Zula. Qué envidia. Total, que no sé si vendrá feliz o amargada. Pero si tiene que ir a Madrid, amargada. Eso, tenemos que conseguir que no vuelva por aquí. Que no vuelva a pisar Málaga. Sí, sí. No vaya a ser que se lleve a todos los chicos de Málaga. Lo dudo, porque los años le están sentando fatal. Está feísima. Sí, sí. Horrible. Yo no sé qué le ven. Es que no hay por dónde cogerla. Ya ves. Y ahora seguro que viene... Sí, 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 sí. Eso, que se creerá algo. Ella es una cateta. La más cateta de aquí es ella. Bueno, ¿vamos o qué? Que tenemos una vida que a orinar. ¡Amargarle la vida! Team Power. Un show de Karina y Marina con el que disfrutará toda la familia. El 1 de julio en Barcelona y el 30 de julio en Valencia. Consigue tus entradas en la descripción y disfruta de un espectáculo único. Date prisa y no te quedes sin tu entrada. Mira, Lada. Ya están todos en camiseta delante de ella. ¡Qué asco! Desde luego. Es que no va a cambiar nunca. Bueno, asco, asco. A mí no me da asco. No, no, a ver. A mí tampoco. A mí lo que me da asco es que ella está embabeando ahí. ¿Nos vamos mejor? Es que no tengo ganas de verla. Ya parece que nos han visto demasiado tarde. Vamos a arruinarle la vida. Vamos a arruinarle la vida. Vamos a arruinarle la vida. Chicos, ¿qué hacéis sin camisetas? Tanta calor nos hace. Es que estaban haciendo una exhibición. ¿Qué te gusta a ti las exhibiciones, eh? Anda, póndenos las camisetas ya que os vais a refriar. ¿Pero tú qué estás hablando? Yo me la pondréis y yo os quiero, ¿no? Bueno, lo que dé a Catrina. ¿Catrina, me la pongo? Sí, sí, póntela que te vas a refriar. Bueno, y contarme, ¿cómo estáis? Yo, nosotros muy bien. ¿Y tú? Eso, cuéntanos, que aquí no ha cambiado nada. Pero tú vienes de Madrid. Por cierto, ¿vienes para quedarte o te vuelves? Se va a quedar. Mi Catrina no me va a abandonar más. Tienes tu Catrina y que te vaya olvidando. Por cierto, Samu, ¿cuánto tiempo? Te presento a mi amiga Cristal. Qué guapo, ¿no? ¿Has visto? A que elijo bien los novios. Ah, ¿que es tu novio? Sí, ¿te gusta o qué? Si quieres te lo puedo prestar. No, no, yo ya no me fijo en los novios de mi amiga. Está echado de mi lista. Ah, me pensaba. ¿Qué te creías que iba en serio? Pues gasta cuidado porque la roba novio puede atacar de nuevo. ¿Qué me has llamado? Cristal, yo pensaba que te habías olvidado ya de eso, ¿no? No se lo tengas en cuenta, es que al final hay ciertas cosas que te traumatizan para toda la vida. ¿En serio? Pero tendremos la fiesta en paz, ¿no? Porque la verdad es que Madrid lo estoy pasando regular y aquí he venido a pasármelo bien. Sí, sí, no te preocupes. Aquí vas a desconectar. ¿Tienes mejor amiga en tu clase? Pues tengo muchas amigas, pero a ninguna le gusta hablar de fútbol. Siempre que quieras hablar de fútbol puedes hablar conmigo, que a mí sí que me gusta. Ah, ¿entonces podemos ser amigos? Claro, no pensaba pasármelo tan bien con alguien tan pequeña. Podemos ser amigos. Pero, ¿cómo que tan pequeña? ¡Así soy como tú! Sí, sí, pero es que todos mis amigos son grandes, ¿sabes? ¿Grandes? ¿Quieres decir mayores? Sí, me llevo muy bien con las amigas de mi hermana. ¡Ay, qué aburrimiento! Y que hablas con toda la gente mayor. Más aburrimiento es hablar con la gente pequeña. Ah, ¿entonces me estás diciendo que te aburres conmigo? No, no, tampoco estoy diciendo eso. Pues yo no quiero ser tu amiga. Pues yo no quiero ser tu amigo yo. Pues ya está, en el recreo no me busques más. Pero si eres tú la que me buscaste a mí. Claro, porque tú no parabas de mirarme. ¿Y qué tiene que ver que me mires con que me busques? Tiene que ver mucho, porque tu mirada me decía ven, ven. Pues ahora me entero que mi mirada habla. Entonces, ¿somos amigos o no somos amigos? Que alegre de veros, bueno contarnos a qué os dediquéis ahora. Porque nos veo desde hace un montón de tiempo. Pues, ¿te acuerdas de que yo tenía el periódico del instituto? Sí, claro, menudo escotilleo sacabas por ahí, ¿eh? Bueno, casi todo lo que saliera sobre ti. Pues claro, porque ella es muy interesante. Ah, sí, ¿tenéis un periódico en el instituto? Sí, y me dieron un premio. ¿A que no sabéis dónde estoy trabajando ahora? No. Pues estoy trabajando en el Diario Sur. ¿Tú en el Diario Sur? Pensaba que era en el Diario de Patricia. Pero que hablas tú del Diario de Patricia. Además, no te metas con el Diario de Patricia, que fue uno de los programas más vistos en su época. No me quiera rápido hablar la safari. Por cierto, Karina, estoy haciendo un artículo sobre la gente que viaja de Madrid a Málaga, por si después quieres que te haga una entrevista. Yo sí, claro, lo que quieras. Bueno, y Shaki, ¿tú qué? ¿Te echaste al final novia o no? Yo al final con las mujeres no he triunfado, así que prefiero los hombres. Los buenos hombres. ¿Qué prefieres los hombres? Pues yo le he cogido un asco a todos los hombres. ¿A todos? A todos. Y a ti también, que me usaste. ¿Me usaste tú a mí? Ya, prefiero no hablar de eso. Eso, eso. Pasado pisado. Enterremos las cosas del pasado. Por cierto, ¿quién falta? ¿Viene alguien más? Pues sí, mira quién viene por ahí. Entonces, ¿somos amigos o no somos amigos? Pero primero respóndeme a esto. ¿Quién es mejor, Messi o Cristiano? Cristiano. Menos mal que has cambiado de idea. Ahora podemos ser amigos. ¡Hombre, Enzo! Ya es hora de irse a casa, ¿no? ¿Y esta quién es? Me habías dicho que no tenías novia. ¿Esta cómo va a ser mi novia? Tan fea. Esta es mi hermana. ¡Ja! Que encima me llamas fea. Vamos para la casa. Y más feo eres tú. ¡Comienzo no te metas! ¡Que mienzo no es feo! ¡Ezo! Esta amiga a mí no me gusta para ti, ¿eh? ¿A que no te gusta? Pues te aguantas. Venga, vamos. Me tengo que ir que me estés pegando a mi pan. Vale, me lo he pasado muy bien. Nos vemos otro día. Claro que sí. ¡Venga ya con los abrazos! ¡Vámonos! ¡Venga! ¡Adiós! ¡Messi es mejor! ¿Cómo? Será mentirosa. Me ha engañado. En mi cara. Bueno, así es la vida. ¡Vete preparando! Pero Rubén, ¿tiene un hijo? Que ha sido padre ¿Qué? ¿Rubén? ¿Qué tal estáis chicos? A mí me ha cambiado muchísimo la vida ¿Pero quién ha sido la afortunada? ¿Cuánto tiempo tiene? ¿Chico o chica? ¿Estás seguro de que es tuyo? ¿Cómo se llama? Pero Rubén, ¿cómo? ¿Cuántos meses tiene? Es guapo, es rubio ¿Cuánto ha sido? A ver que lo vea ¿Qué está dormido? No quiero ahora que se despierte A ver, enséñalo A ver, enséñalo Bueno, va, asomaros Pero despacito, que se despierta Venga, destápalo, destápalo Pero Rubén, ¿tú sabes que eso no es un niño? Ya lo sé, es una niña Es una papallita Eh, ¿Rubén? Es broma, ¿no? No, no, no Llevo ya criándola cinco meses Ya ni lloraba por las noches ¿Y yo de dónde ha escapado este? ¿Pero Rubén está bien o es que se ha quedado loco o algo? No sé, estaba bien la última vez que yo lo vi Bueno, me voy que tengo que ir a darle el biberón A ver, a ver, a ver ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Mi hijo? Bueno, sentaros que os voy a contar cómo engendré a mi hijo Como ya sabéis, yo tenía una novia que se llamaba Carmela ¿Ah, que sí? ¿Tenía novio? Y total, que la dejé embarazada Y cuando la dejé embarazada Me dijo que me quedara con él ¿Con él? ¿Con quién? ¿Qué broma? ¿Os lo habéis creído? Esto es mi merienda La papaya ¿Qué? ¿No has hecho gracia? Pues a mí sí No, no tiene gracia Bueno, pues ya estamos todos ¿Vamos a maravillandar o algo? Todos no, falta mi novio Por ahí viene ¿Te crees? Que esto es eterno Y te van a descubrir Me partiste el corazón Enemigas Sabes Que él me quería Te hiciste pasar por mí Tú me Robaste la vida Solo miraste por ti ¿Te crees? Que esto es eterno Y te van a descubrir Me partiste el corazón Enemigas El amor no es un juego